A lo largo de la historia han existido numerosos lugares en el mundo que, debido a leyendas, mitos y fenómenos inexplicables, han sido considerados como portales a otras dimensiones, los cuales llegan a ser fascinantes desde el punto de vista cultural y esotérico. Es por eso que en el video de hoy hablaremos de 7 lugares conocidos como portales a otras dimensiones. Número 1. Sedona, Arizona, Estados Unidos. Sedona es conocido no solo por su impresionante paisaje de formaciones rocosas rojas, sino también por ser un centro de energía espiritual. Los vórtices de energía de Sedona son áreas específicas donde se cree que la energía de la tierra es especialmente fuerte y se dice que facilita la conexión con otras dimensiones y el crecimiento espiritual. Estos vórtices son visitados por personas que buscan experiencias de meditación profunda, curación o simplemente un cambio en su percepción de la realidad. La energía en Sedona es tan poderosa según los creyentes que puede abrir portales a otras dimensiones, permitiendo que los visitantes experimenten otras realidades o dimensiones del ser. Número 2. Stonehenge, Inglaterra. Stonehenge es uno de los monumentos prehistóricos más enigmáticos del mundo. Aunque se sabe que fue construido en etapas entre 2000 y 3000 a.C., su propósito exacto sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que Stonehenge fue utilizado como un calendario estrenómico o un lugar de rituales religiosos. Sin embargo, otros creen que es un punto de acceso a otras dimensiones debido a su alineación con eventos celestes, como el solsticio de verano. La precisión con la que las piedras están dispuestas ha llevado a la especulación de que podría haber sido creado por una civilización avanzada o incluso con la ayuda de seres extraterrestres. Número 3. La Puerta de Hayumar, Hayumarca, Perú. Ubicada en las montañas de los Andes peruanos, cerca del lago Titicaca, la Puerta de Hayumarca es un portal tallado en roca que mide aproximadamente 7 metros de ancho y 7 metros de alto. Según las leyendas locales, esta puerta es un umbral hacia el mundo de los dioses. Se dice que en tiempos antiguos los sacerdotes incas usaban la puerta para entrar en contacto con sus deidades y que algunos incluso desaparecieron a través de ella hacia otra dimensión. La leyenda más conocida relata la historia de un sacerdote inca que utilizó un disco dorado para activar la puerta y desaparecer en su interior hacia el reino de los dioses. Número 4. El Triángulo de las Bermudas, Océano Atlántico. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica donde se han registrado numerosas desapariciones inexplicables de barcos y aviones a lo largo de los siglos. Aunque muchos creen que las desapariciones se deben a causas naturales como tormentas, errores humanos o problemas técnicos, otros sostienen que el Triángulo es un portal hacia otra dimensión. Teorías más esotéricas sugieren que las anomalías en espacio-tiempo en el área pueden causar que los barcos y aviones sean transportados a otras realidades, lo que explicaría por qué nunca se encuentran restos de algunos de estos desaparecidos. Número 5. Monte Shasta, California, Estados Unidos. El Monte Shasta es un volcán inactivo que ha sido un lugar de importancia espiritual y mitológica para muchas culturas, incluidas las tribus nativas americanas. En tiempos modernos ha ganado fama entre los entusiastas de lo paranormal como un centro de actividad interdimensional. Algunas teorías afirman que hay una ciudad subterránea llamada Telos, habitada por una civilización avanzada, y que el monte es un portal hacia esta ciudad oculta o incluso hacia otras dimensiones. Los avistamientos de seres extraños y luces misteriosas han reforzado la creencia de que el monte Shasta es un lugar donde el velo entre las dimensiones es más delgado. Número 6. La puerta del infierno, Turkmenistán. Este lugar conocido oficialmente como el cráter de Darbasa, es una caverna de gas natural en el desierto de Kakaracún, que se encendió accidentalmente por científicos soviéticos en 1971. Desde entonces ha estado ardiendo continuamente, lo que ha llevado a la gente a llamarlo la puerta del infierno. Aunque es un fenómeno natural, la visión de un cráter en llamas en medio de un vasto desierto, ha llevado a especulaciones de que podría ser un portal a otras dimensiones, específicamente al inframundo. Su aspecto inquietante y la sensación de peligro inminente lo hacen un lugar fascinante para los curiosos. Número 7. Bosque de Aokigahara, Japón. Este bosque situado al pie del monte Fushi es conocido por su densa vegetación y su atmósfera misteriosa. Aokigahara ha sido el escenario de muchas historias de espíritus inquietos, fantasmas y eventos paranormales. También es tristemente famoso como un lugar donde muchas personas han decidido acabar con sus vidas, lo que ha alimentado aún más las leyendas de que el bosque es un lugar donde las almas quedan atrapadas entre este mundo y el siguiente. Algunos creen que Aokigahara es un portal a otras dimensiones, debido a la energía oscura que parece impregnar el lugar y los fenómenos inexplicables que se han reportado. Estos lugares tanto inquietantes como fascinantes por su belleza, historia y leyendas inexplicables que los rodean siempre serán un testimonio del deseo por entender lo desconocido. ¿Te atreverías a visitar estos fascinantes lugares? Deja tu respuesta en los comentarios. Si el video te gustó, te invito a darle pulgar arriba, suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para no perderte mi contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!